Tú me cusas, mi ropa es de París y no de usa, aquí estamos harto de la medusa, aquí le damos piso al que se cruza. Qué cojones, un dominicano con cojones, y los blones, a nosotros no le rolan los lambones, tú me cusas, mi ropa es de París y no de usa, aquí estamos harto de la medusa, aquí le damos piso al que se cruza. Qué cojones, un dominicano con cojones, y los blones, a nosotros no le rolan los lambones, yeah, yeah, que está el light light, ellos son mis hijos, soy su pay pay, si no están a los niveles, good bye bye, haciendo kissy money como Mike Mike, I'm too hot boy, check the swag boy, estamos ganando, mira la pizarra, estamos afuera, cuida tu eva, ella quiere que yo les estabra, flowchipero, haciendo dinero el año entero, ya no quiere coro con los capos, quiere coro con los tarleteros, tú me cusas, mi ropa es de París y no de usa, aquí estamos harto de la medusa, aquí le damos piso al que se cruza, qué cojones, un dominicano con cojones, y los blones, a nosotros no le rolan los lambones, I'm with the scammers, check it, nosotros estamos detrás de los check it, la baby solo ya no quieren check it, hay que pagar la teta aquí los dientes, oye Julito, enrólame, uno de sour, salgo pa' la calle, eso se siente, ellos saben que yo tengo el power, hey, I've been taking, work work, no slack, work work, never fugazi, work work, you fugazi, tú me cusas, mi ropa es de París y no de usa, aquí estamos harto de la medusa, aquí le damos piso al que se cruza, qué cojones, un dominicano con cojones, y los blones, a nosotros no le rolan los lambones, miren, 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 miren Ay, I've been kicking, work work, no slacking, work work, never fugazi, work work, you fugazi